Gobernador, buenos días. Buenos días, poblanas, poblanos. Vamos a platicar con ustedes, con los medios de información, decirles que estamos en niveles altos de contagio, los resultados de las pruebas tomadas hasta ayer, bueno, dadas a conocer hasta ayer por laboratorios, es de cuántos contagiados nuevos, doctor? 57 nuevos contagiados, es nuestra curva, entre 50 y 60, de los cuales, ¿cuántos hay en la capital? 34. 34 en la capital poblana, los demás en el resto del estado. Es decir, ¿cuántos fallecidos hubo? ¿Rápido? Sí, señor, hubo nueve fallecidos. Nueve fallecidos. Cuatro de antier y cinco de ayer. Cuatro rezagados de información no entregada a tiempo. Y cinco. Y cinco, sí, que ocurrieron el día de ayer. Está hoy con nosotros el secretario de Educación Pública del Estado, Melitón Lozano, y él me acompaña porque hoy daremos a conocer información importante sobre el curso. El miércoles, espérame, vas a los detalles tú. El miércoles fijé posición respecto de que en Puebla los alumnos deberían regresar hasta el mes de agosto. y que agosto y septiembre serían los meses para terminar el ciclo escolar 2019 y 2020, y que en octubre empezaríamos el ciclo escolar 2020-2021. El acuerdo que he tomado con el secretario de Educación del Estado es el siguiente, es decretar el término del ciclo escolar 2019-2020. Hoy firmaré el decreto para ello. Ya declaramos, decretamos, concluido el ciclo escolar. No regresarán los alumnos de las escuelas en Puebla a concluir el ciclo escolar. Será el 3 de agosto, cuando haya una semana para la reincorporación de maestros, áreas administrativas y tomen cursos de capacitación, sanitización y después, el resto del mes de agosto, por aproximadamente tres semanas, un poco más, habrá en las escuelas poblanas un curso de nivelación para arrancar el nuevo ciclo escolar el día 7 de septiembre del año 2020. La Secretaría de Educación Pública va a cerrar administrativamente todos los esquemas, todos los esquemas de los alumnos que concluyan su escuela primaria, su escuela secundaria, su escuela preparatoria para que se le entregue la documentación correspondiente y puedan hacer las gestiones si ellos deciden el cambio de institución donde reciben clases. Ese es de manera general y, por tanto, secretario, dénos a conocer detalles. Claro que sí. Buenos días a todos, con su anuencia, gobernador. Continuando con esta directriz que marca el gobernador del Estado y considerando que la cresta del contagio en Puebla es alta y que, por comunicación del secretario de Salud, sigue en una línea ascendente, el bien mayor es proteger la vida de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que cuando se interrumpió la normalidad del ciclo escolar llevábamos el 75% de avance de los planes y programas de estudio, que llevábamos ya dos de tres evaluaciones. Por lo tanto, se garantiza que se ha continuado trabajando de forma responsable, a distancia, en el logro de los aprendizajes esperados y por ello requiere y merece un reconocimiento a las maestras, a los maestros, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y padres de familia por su labor. También considerando que la tarea de un gobierno, como lo ha acreditado el gobernador, es proteger los derechos de todos los ciudadanos y preponderantemente el derecho a la vida y dar certidumbre a todos los ciudadanos. Por todas estas consideraciones, cerraremos el ciclo escolar, como ya lo comentó el gobernador, en la modalidad a distancia, aprende en casa, en el mes de junio. Seguiremos trabajando mayo y junio y a finales de junio estaremos cerrando administrativamente el ciclo escolar. Dando certeza a todos los alumnos y de manera principal a los que transitan a otros niveles educativos, se van a otras modalidades de estudio, inclusive a otros estados, y necesitan tener la certeza administrativa. Por tal motivo, se regresará hasta agosto. Habrá una primera semana, como lo dijo el gobernador, del 3 al 7, una primera etapa de sanitización y de capacitación al personal sobre las nuevas conductas necesarias para la nueva normalidad. Se requiere incorporar todos los aprendizajes y las lecciones de esta etapa para nuevas prácticas en el ámbito escolar. El día 10 regresan los alumnos a una fase de nivelación que le estamos llamando compensatoria, una educación compensatoria que tiene que ver con nivelar a los que tienen alguna desventaja educativa o social. Y, propiamente, el 7 de septiembre se está arrancando, más bien ya vamos en continuidad, pero formalmente estaríamos retomando los contenidos del nuevo ciclo escolar. Hemos mirado las implicaciones, tanto positivas como negativas, por lo tanto, pedimos la disposición de todos para que hagamos equipo, hombro con hombro, mano con mano, seguiremos avanzando solidariamente como lo hemos hecho y que, sin lugar a dudas, seguiremos garantizando el derecho a la educación. Muchas gracias. Gracias, secretario. Yo aprovecho para felicitar, para enviar un saludo a maestras, a maestros de todos los niveles que han ofrendado su vida, que todos los días imparten la educación a los niños, a los jóvenes, que han formado generaciones de buenos mexicanos. Hoy es Día del Maestro de la Maestra. Felicidades. Su servidor, el Gobernador del Estado, les reconoce su labor y les manda un abrazo. Doctor Uribe, díganos sus resultados, por favor. Muy buenos días, señor Gobernador. Con su permiso, buenos días a todos. Hago eco de las palabras y las felicitaciones del señor Gobernador y por conducto del Secretario de Educación, por favor, felicite a todos los maestros y a todas las maestras del Estado de Puebla. En relación al comportamiento epidemiológico de COVID, señor, acumuladas van tres mil 622 pruebas de laboratorio. A la fecha de estas, mil 287 han dado resultados positivos y como se mencionó hace un momento, se acumularon en el último corte 57 muestras más positivas. En este momento, hay 161 muestras procesándose en el laboratorio estatal. El predominio por género es del 60% a favor del masculino y el incremento de la transmisión comunitaria o horizontal paulatinamente se sigue acumulando, teniendo ya el 94% de los casos por transmisión comunitaria. En relación a municipios involucrados, tenemos ya 96, sumándose dos más de ayer a hoy. Del total de casos que se presentaron en el área metropolitana, los 34 que se presentaron se dan en la capital poblana, señor. Gracias a ustedes que las medidas que hemos tomado son medidas que han sido exitosas. Ayer la plataforma Waze, Google, que mide la movilidad, hizo que en una semana el programa hoy no circula, nos llevara 26 puntos, redujera la movilidad motora en Puebla. 26 puntos. Estábamos en 43 y ahora estamos en 69. Estamos abajo de la media. En una semana este programa nos puso abajo de la media cuando nos ayudó 29 puntos. Ha resultado un éxito. El programa hoy no circula y sigo sosteniendo, sigo sosteniendo que mi opinión sobre el regreso de la actividad económica depende de las condiciones de la pandemia. Hoy no hay condiciones. Hoy no hay condiciones. ¿De acuerdo? Para que pudiera regresar la actividad productiva en Puebla a la nueva normalidad. Estamos en el momento más alto del contagio y esto si cambia y teniendo medidas de control, si cambia podemos subir a mucho más de 60 contagiados y podemos colapsarnos en tres semanas en nuestros hospitales. No habría dónde atender a tanto contagiado de COVID. Doctor Huerta, díganos de los fallecidos. Sí, señor. Buenos días. Igual felicidades a maestras y maestros. Respecto de los fallecidos, tenemos un reporte de nueve fallecidos. El primero de ellos en el hospital privado Angelopolitano es un estudiante de 22 años de edad que fallece el 13 de mayo. En el liste fallece residente de la Ciudad de México, médico de 72 años, muere el 13 de mayo. En el hospital de traumatología y ortopedia, masculino de 59 años de edad, residente también de la Ciudad de México, fallece el 13 de mayo. En el hospital general de Teciutlán, masculino de 37 años, residente de Chilchotla, fallece el 13 de mayo. En la beneficencia española, femenino de 45 años de edad, residente de Apisaco, fallece el 14 de mayo. También en la beneficencia, masculino de 52 años de edad, residente de Puebla, fallece el 14 de mayo. En el hospital general de Tehuacán, masculino de 77 años de edad, residente de Puebla, fallece el 14 de mayo. En el hospital general de Cholula, masculino de 47 años de edad, residente de Acajete, fallece el 14 de mayo. Y también en el hospital general de Cholula, femenino de 60 años de edad, residente de Ocoyucan, fallece el 14 de mayo. Son los nueve fallecidos hasta el día de ayer, señor. Secretario de Comunicación. Gobernador, muy buenos días, tengan todos los presentes en los medios de comunicación. Reportar que en el seguimiento que llevamos a los poblanos y poblanas en el extranjero, se reporta el día de ayer el arribo de una poblana más, quien llega de Rabat, Marruecos, ya se encuentra en nuestro país, tenemos ya 92 poblanas y poblanos en retorno. También tenemos un reporte de tres nuevos fallecimientos en la Unión Americana, un masculino de 58 años, oriundo de Calpan, quien falleció en Matlon, New Jersey, uno más de 44 años de San Pedro, Cholula, quien falleció en Manhattan, Nueva York, y finalmente uno más también de 44 años, oriundo de Atlisco, quien falleció en Lakewood, New Jersey. Con lo cual tenemos ya un acumulado de 107 migrantes poblanos que han fallecido en el extranjero. Pero, preguntas y respuestas. Iniciamos con Víctor Ordóñez, Canal 13. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Preguntarles en cuestión del tema educativo, si tendrán un balance justamente de si hay ya alumnos o cuántos lamentablemente tal vez perdieron el ciclo escolar por las cuestiones de que no se pudieron conectar vía internet, las quejas eran constantes. Eso por un lado. Y por otro, retomando lo de las personas involucradas por lo de consumo de alcohol adulterado, si las cifras se han actualizado, el día de ayer comentaban que ya hay indicios de los involucrados y también si ya hay detenciones o cómo se mantienen estas investigaciones. Gracias. Estamos en preguntas y respuestas COVID, por favor, y obviamente el tema educativo que está el secretario. Después atendemos el tema de alcohol adulterado, por favor. Conteste por favor, señor secretario. Garantizar que nadie va a perder el ciclo escolar, eso está asegurado. Hemos encontrado los diversos mecanismos para estar en comunicación con los alumnos y así lo haremos para plasmar su evaluación final y siempre va a ser asegurar su derecho a la educación en este momento de crisis. Respuesta lacónica, nadie va a perder el ciclo escolar. Así es, nadie va a perder el ciclo escolar. Así es, ¿de acuerdo? Así es, nadie va a reprobar el año. Claudia Espinoza, informativo 102. Buenos días, gobernador, secretarios, son dos preguntas. En el caso de las instituciones de educación superior, ¿cómo va justamente a aplicar pues obviamente esta situación del ciclo escolar? Si ya se platicó con estas escuelas y saber en el caso de los que salen cambian de primaria a secundaria a secundaria a preparatoria, ellos no van a regresar en agosto o si regresarán a esta conclusión del ciclo y también si nos pudiera decir el secretario de salud cómo va el asunto de la capacidad de atención hospitalaria, cómo se encuentran las unidades en Puebla. Gracias, buen día. El área de educación superior es donde menos complejidad tenemos. algunas modalidades de educación superior funcionan por trimestre, por cuatrimestre o por semestre. Algunas de ellas se están cerrando ya ahorita en mayo, por lo tanto no tenemos problema de que ellas sigan con su calendario. Las medidas que hemos estado señalando sobre todo van dirigidas a educación básica donde siguen ciertas condiciones con denominadores comunes y que nosotros tenemos que garantizar. entonces el 3 regresa toda educación básica para una fase compensatoria recogiendo las circunstancias que se vivieron, extrayendo aprendizajes, compensando para seguir adelante. Edgar Guzmán, ángulo 7. Buenos días, gobernador, secretario, buenos días. Quiero preguntarle al secretario de salud, si podía precisar de esta cifra que menciona ya de casos totales, cuáles son los que se mantienen activos y cuáles son los que se han dado de alta. Y al secretario de educación preguntarle si tendría el dato preciso de para cuántas escuelas son, digamos, las que se están hablando de que se van a terminar el ciclo escolar y también cuántos son los alumnos que se tienen. Gracias, buenos días. El total de casos positivos que se han documentado los acumulados se han dado de alta ya por haber cumplido el tiempo de autoconfinamiento sin complicaciones en domicilio 706 y siguen como casos activos incluyendo los domiciliarios y los hospitalizados 298. Ese es el comportamiento epidémico ahorita, los 298 activos que están distribuidos en 54 municipios actualmente. ¿Tienes datos numéricos, secretario? Sí, sí, claro. Sabemos que en el Estado tenemos aproximadamente 15 mil escuelas y todas concluyen el ciclo escolar y alumnos aproximadamente 2 millones 160 mil y quiero decir que estamos llevando a cabo todas las estrategias para que ninguno pueda haberse afectado, eso lo garantizamos. ¿Pregunta? Patricia Méndez a consulta. Buenos días a toda la mesa y muchas gracias. Gobernador, yo quisiera preguntarle, no sé si nos pudiera por favor aclarar qué ocurriría en Puebla con la situación de la industria automotriz el día de hoy la federación publica un decreto en donde señala que puede ya reanudarse labores pero pues la posición de usted que ha reiterado estos últimos días es que no hay condiciones para que esto se lleve a cabo entonces no sé si usted realizaría alguna algún llamado o alguna petición al sector automotriz dado que ya han señalado Audi y Volkswagen que iniciarían el primero de junio y al secretario de educación si nos pudiera precisar las fechas por favor porque entiendo que la primera semana de agosto habría un curso de regularización entonces ¿cuándo sería la fecha oficial de inicio del nuevo ciclo escolar? eso serían mis preguntas gracias con todo gusto las fechas las vuelvo a reiterar la primera es la certeza de que cerramos el ciclo escolar en junio a finales de junio queda cerrado administrativamente el ciclo escolar regresamos el día 3 de agosto y del 3 al 7 es una primera etapa de sanitización y capacitación al personal para los nuevos comportamientos necesarios para la nueva normalidad y el día 10 empieza una fase de educación compensatoria para todos los alumnos y formalmente estaríamos iniciando el nuevo ciclo escolar el 7 de septiembre hoy estamos a 15 de mayo ¿verdad? de hoy al 31 de mayo hay 16 días tendrían que cambiar las condiciones para que la curva de contagios se aplanara se disminuyera y pudiéramos opinar nosotros que el regreso a las actividades de cualquier industria no provocarían ningún riesgo para un repunte mayor mayor del que hoy tenemos que soy franco yo no lo veo quisiera equivocarme porque entiendo perfectamente lo importante de reactivar la economía y en el caso de Puebla de la industria automotriz lo entiendo perfectamente las razones son que es una industria global si los motores que produce la Volkswagen o la Audi no se surten a las armadoras de otros países pues las armadoras de otros países los van a conseguir en otro lado si los modelos de Volkswagen y de Audi no se producen los van a conseguir en otros lugares en otros de otros lugares pero es una decisión óiganlo bien de la federación que no diga la federación que queda en el marco de las atribuciones de los gobiernos estatales porque cuando si ocurre esto y viniera el repunte yo voy a dejar perfectamente deslindada mi posición habría yo mejor dicho habría yo dejado perfectamente deslindada mi posición es muy difícil ayer se los expliqué también y ahorita lo estoy repitiendo o ya se ha publicado en el periódico oficial el acuerdo sí pero también ayer antier dijeron que faltaba la opinión y autorización de los gobernadores no 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 se rompe la jornada de la sana distancia sí en el 31 de mayo se se autoriza el regreso de las actividades de las actividades sustanciales industria automotriz industria de la construcción industria minera en el caso de Puebla el regreso de la industria automotriz es el regreso de todo de todo la industria de autopartes los servicios todo todo y todas las medidas de prevención se acaban se acaban el programa hoy no circula no podría continuar los programas de confinamiento los programas de uso de cubrebocas los programas de sana distancia todo se relajaría todo se relajaría entonces por eso estamos tomando medidas muy claras en el tema del regreso a clases hasta agosto por eso por eso estamos tomando de manera muy clara decisiones de nuestra competencia sí la otra que no me digan que aquí en Puebla se va a decidir si regresa la Volkswagen o no que no me digan la Volkswagen que quiere tomar la decisión junto conmigo que no me digan eso por favor que yo ya vengo de una experiencia en el servicio público muy grande y en la toma de decisiones que no me digan por favor entonces dejar bien claras las cosas dejar bien claro cómo se toman las decisiones pero hoy no sé si el 31 de mayo no hay condiciones para el regreso y yo voy a ser muy claro muy claro en la posición del gobierno porque para el gobierno lo primero está la salud y la vida de los poblanos la salud y la vida de los poblanos otra pregunta Hugo Sánchez 5 radio gracias gracias buenos días gobernador preguntarle a usted y también al secretario de educación pública estos temas el primero el periodo de inscripción para los planteles educativos de qué fecha qué fecha se llevarán a cabo si está ya por supuesto ya considerado en este nuevo esquema esquema para el secretario de educación para el gobernador en cuanto a las medidas del no circula ha sido positiva ya lo comentó hay voces que se pronuncian porque este programa sea permanente es factible que este se prolongue solamente será en esta contingencia definitivamente está descartado para continuar muchas gracias todos los procesos administrativos de inscripción se llevarán a cabo en la misma semana en que regresamos del 3 al 7 de agosto 3 al 7 de agosto todos los procesos administrativos porque ya están en la escuela los directivos personal administrativo maestros ya están listos para atender a la ciudadanía que esperemos sea en una fase ya de mayor seguridad y aprovecho para reafirmar que mayo y junio seguimos trabajando a distancia mayo y junio se mantiene la estrategia de aprende en casa cerramos hasta el último día de junio y a partir de julio ya está cerrado el ciclo escolar pero administrativamente cerrado en junio sí así es y todos están aprobados todos están aprobados porque generaremos criterios de evaluación donde se privilegia el respaldo a todos los alumnos sí que tenga claro que ya había dos de tres exámenes en el curso escolar 2019-2020 había dos de tres pruebas sí entonces este estado de excepción en el que están transitando los alumnos no es el mejor por favor y no podemos nosotros poner condiciones de severidad y estrictas tenemos que salir adelante por eso hay un tres semanas de nivelación de asistencia para cualquier circunstancia que se requiera ser resuelta en materia académica o social así es y vamos al nuevo ciclo escolar el 7 de septiembre ¿de acuerdo? pero que quede claro si no surge la duda por fin cierran o no cierran a ver todos están aprobados ¿de acuerdo? vamos a seguir impartiendo la mecánica académica distancia así es y vamos a cerrar administrativamente en junio en junio y si me permite también dar una buena noticia para los alumnos que egresan del nivel medio superior todos los alumnos de las diferentes modalidades bachilleratos generales estatales telebachilleratos comunitarios en el estado de Puebla al final reciben un certificado pero este certificado tienen que hacer trámites engorrosos de forma presencial lo cual pone en riesgo a los alumnos a los papás y a los maestros tienen que ir a las cordes y compraban un formato que se llama formato valorado y les costaba 90 pesos y algunos lo echaban a perder y tenían que pagar más era un ingreso de 3 millones 600 mil pesos para el estado quiero agradecer al gobernador porque le hice el planteamiento de esta propuesta de que ahora los padres de familia no paguen nada cero pesos y cero trámites administrativos recibirán su certificado digital sin necesidad de exponerse gracias gobernador ustedes otra pregunta última pregunta de este tema Yasmin Curiel gracias pero buenos días secretarios y gobernador quisiera preguntar solamente para que me precisara secretario de educación las pláticas que ha tenido con las escuelas particulares respecto a las colegiaturas los descuentos y nada más para que me precisaran en la secretaría de salud el número de hospitalizados y los que están en estado crítico gracias con gusto a partir del decreto que el gobernador expide para todo el estado entramos en comunicación con las escuelas particulares y tengo un informe le he pedido un informe a cada escuela particular hasta ahorita hemos recibido como respuesta aproximadamente el 70% de respuesta de las escuelas y quiero decirles que existe un promedio de descuento del 20.5 donde más se dan estos descuentos es a nivel superior a nivel medio superior y secundaria y donde menos se tienen descuentos es en preescolar y primaria seguiremos insistiendo para las escuelas que no han respondido que nos digan nos den información y sobre todo seguirlas exhortando a la solidaridad en estos momentos de crisis doctor Uribe en relación a hospitalizados señor considerando hospitales públicos y privados tenemos hospitalizados en este momento 363 personas y de estas 100 en estado crítico en camas de terapia intensiva ocupando ventilación asistida señor gracias secretarios vamos a continuar con otros temas en nuestras a las 11 gracias secretario de educación con permiso gracias 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 inicio a la nueva ronda de preguntas empezamos Iván Reyes diario cambio tema que no tenga que ver con los tratados en este momento buenos días ¿me escuchan? adelante Iván buenos días gobernador secretario preguntarle gobernador ayer los rectores del consorcio universitario pues se quejaron por este tema de que se le acabaron los privilegios con la entrada de la nueva ley de educación que hoy pasa pleno en el congreso puesto que acusan que ya bueno la ley detalla que ya no se podrán subir las cuotas sin que haya un tabulador específico que justifique estos aumentos que generalmente lo hacían de manera desmedida así como que no podrán obligar a la compra de uniformes y materiales didácticos a los alumnos y finalmente que ya no pueden evadir las auditorías como recientemente lo había venido haciendo la Benemérito Universidad ellos acusan de que se vulnera el derecho a la obtención y gestión de recursos yo quisiera saber su opinión respecto a esta posición que toman los rectores de las diferentes instituciones tanto públicas como privadas del estado del nivel superior esa sería mi primera pregunta y la segunda saber cómo va el detallado actualizado de cuántas defunciones se han presentado por este tema de intoxicación y si se tiene el reporte de que si todos consumieron del mismo alcohol es decir venía del mismo proveedor o hay la posibilidad de que sea diferente alcohol producido por diferentes personas esas serían mis preguntas y también sabes que si ya hay detenidos por este tema sería todo muchas gracias si primero decirte que pues nosotros respetamos mucho la opinión de los rectores de las universidades públicas y privadas ese es el proyecto que se está discutiendo de una nueva ley de educación tendrán que ser los diputados los que la aprueben en sus términos o los que la modifiquen no voy a dar opinión solamente respeto lo dicho por los rectores ¿sí? créanme que muchas cosas de las que hoy resaltan los rectores ya están contenidas en la ley actual la que va a ser abrogada y sustituida por la nueva ley entonces solamente es la discusión de términos que ya existen y que tal parece que nunca fueron aplicados pero respetamos mucho lo que ellos plantean pero está en la cancha del congreso local donde va a ser discutido en su caso aprobado o modificado lo que resulte del debate parlamentario y del proceso legislativo es lo que nosotros vamos a aplicar como nueva ley de educación en el estado de Puebla respecto del tema de los intoxicados decirte que seguimos dando seguimiento que esta es una investigación que corre a cargo de la Fiscalía General del Estado hoy mismo puede haber detenidos hoy mismo y bueno si tenemos perdón la Fiscalía tiene ya perfectamente una línea de investigación de quienes pudieran haber sido los que elaboraron estas bebidas envenenatorias quienes distribuyeron se ha decomisado mucho de este de este alcohol mucho pero no te podría decir no te podría decir si son es la misma este persona empresa laboratorio de adulteración la que hizo todo porque recuerda que surgió este problema al mismo tiempo en varios estados de la República entonces si estamos muy avanzados pero vamos a ir contra no solamente los que produjeron el alcohol adulterado también contra los que distribuyeron el alcohol adulterado contra los que vendieron el alcohol adulterado y contra quienes permitieron como autoridad que funcionaran estas empresas todo ese esquema se va a cubrir en una gran investigación que se está desarrollando y que hoy va a tener resultados públicos que ustedes conocerán hay otra parte de su pregunta de este muchacho sobre si habría detenidos no todavía no el número de defunciones se habría incrementado el número de defunciones David cuántas son 53 de defunciones señor y 20 hospitalizados y 20 hospitalizados Fernando Castillo Controversa y Municipios Pola hola buenos días hola buenos días gobernador me gustaría preguntarle respecto al regreso a clases a ver el programa de uniformes gratuitos sobre todo para un tema de apoyo a las familias o personas que se quedaron padres de familia que se quedaron sin trabajo también preguntarle en el segundo tema sobre esta ley de educación que hoy se aprobará en el pleno del congreso local cuál sería el mensaje a la máxima casa de estudios para que no se resistan a las auditorías si bien es una institución que recibe recursos públicos por casi 5 mil millones de pesos un recurso similar al de la capital poblana cuál sería ese mensaje para que se avance en ese tema de la transparencia y rendición de cuentas muchas gracias buen día el tema de los uniformes ya estamos nosotros empezando a a iniciar el procedimiento de licitación para los uniformes de este año se requieren cuatro meses para la elaboración de esos ese número tan grande de uniformes y serán de mucho mejor calidad de buena calidad los zapatos no van a ser pegados y con verdaderas espuelas abajo van a ser perfectamente cociditos este bien cómodos los suéteres de algodón blusitas de algodón pantalones faldas bien de algodón esa es la calidad ya ya la vi yo para que sea la calidad que exijamos a los concursantes va a desaparecer el escudo del gobierno de Puebla libres va a ser el escudo de Puebla no del gobierno de Puebla menos con el el lema del gobierno cual era acciones que transforman verdad era lo que parecía verdad y seguramente hubo muchas notas en contra de eso de ustedes seguramente hubo muchas notas en contra hoy si yo pusiera hacer historia hacer futuro entonces vendrían las críticas verdad porque hay libertad de expresión y entonces no habrá eso limpiecitos nuestros uniformes no me acuerdo que color se esperó grises y azul marino no quise que fueran guindas no quise que fueran guindas de acuerdo estamos trabajando en eso en medio de una gran crisis económica porque el anterior gobierno ni siquiera dejó pagados completamente pagados en los uniformes nos dejaron una deuda o más bien dejaron una deuda y por cierto hay una investigación por corrupción contra varios por cierto lista para su judicialización lista otra pregunta yasmín curió la intolerancia creo ya es no no nos escucha regresamos entonces vamos con claudia espinoza buenos días de nueva cuenta gobernador saber el gobernador de mayari tuitea por la mañana que el secretario de hacienda les informa sobre le informó sobre un recorte para las partidas de los estados de 89 mil millones de pesos saber si usted tuvo comunicación con el secretario de hacienda o bueno si no sabe de esta postura que da a conocer este día el gobernador de nayarit por twitter gracias buen día ayer los gobernadores tuvimos una reunión virtual con el secretario de hacienda y el secretario de hacienda nos describió el panorama económico del país tremendo la baja en la captación de recursos para este año por más de 500 mil millones de pesos la baja del PIB producto interno bruto de hasta 5 5.5 puntos lo que nos mandan a los estados es producto de la recaudación de dos meses anteriores por ejemplo lo que nos mandan en mayo es lo que se recaudó en marzo y si en marzo hubo recaudación buena nos mandan la recaudación que corresponde a marzo si hay una disminución en la recaudación hay un fondo de donde la federación obtiene la compensación para los estados y para los municipios porque la federación ya etiqueta desde el centro los recursos a los municipios ramo 33 todos los los ramos directamente los entrega la federación a los municipios depositan en las cuentas estatales inmediatamente la cuenta estatal tiene que distribuir los recursos porque van dirigidos ya van etiquetados a los municipios para que se disperse y entonces lo que nos dijo es que esta baja en la recaudación pues nos va a impactar nos va a impactar ya está cancelada los proyectos de infraestructura que se hablaron entre la CONAGO y la Secretaría de Hacienda donde nos iban a dar tres mil millones mil millones anuales no nos van a compensar los gastos que hicimos para los temas de Insabi ni los mencionan ya perdón de COVID entonces yo no sé por qué hace ese tipo de Twitter para qué para qué para qué se hace eso yo como gobernador no lo haría no habló exactamente de una cifra de cuánto se reduciría la distribución entre las entidades federativas pero en fin allá hay ¿qué más? Yasmin regresamos Yasmin Curiel de Intolerancia gracias pero buenos días nuevamente gobernador quisiera preguntarle acerca de un dato que ayer publicó el periodista Fernando Maldonado en su columna de Parabólica en este mismo medio y también en Intolerancia respecto a la relación entre Roberto de los Santos de Jesús alias el Bucana con la dirigente estatal del PAN Genoveva Huerta Villegas quien por cierto ayer fue pues ahí atrapada en el tema del hoy no circula quisiera preguntarle específicamente gobernador si hay algún tipo de investigación en contra de la dirigente estatal ya había trascendido anteriormente un tema por presunto dinero ilícito pero quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento de algún de algún tema que se siga porque pues la supuesta reunión que ella buscaba con este líder huachicolero era justamente el pase de Charola lo mismo señalan que bueno este ocurrió con la familia de los Valencia esa sería la pregunta gobernador gracias no tengo información de esos hechos que refiere la columna del señor Fernando Maldonado no puedo dar opinión sobre lo que no conozco lo que yo veo lamentablemente es la crisis que tiene el PAN la crisis interna esas son filtraciones entre los propios panistas que se hacen en su lucha entre ellos interna decían que en la batalla en la batalla en una batalla Napoleón este dirigiéndola llegó uno de sus generales y le dijo general general el gran corzo el enemigo se está equivocando déjalo déjalo no lo interrumpas allá ellos abel cuapa el popular buenos días a todos los de la mesa solamente precisar el tema de este de los linchamientos en los ángeles deteles cómo van las investigaciones ya tienen pues más o menos detectados cómo se habría producido este pues este linchamiento lamentable gracias mira es un asunto de la de la Fiscalía General de la República perdón del Estado este va avanzado este el último reporte que tuve esta misma semana es que ya está definido quiénes fueron los instigadores los orígenes de la instigación y bueno yo de verdad lamento que hay este tipo de conductas conductas colectivas desorientadas que llegan a este tipo de actos de salvajismo de salvajismo brutal no lo justifica nada y ahora la autoridad determinará la responsabilidad de todos los que participaron es la respuesta última pregunta Elena Domínguez Salto Puebla Hola buenos días a todos yo quiero preguntarle sobre en este tema de la ley de educación viene un apartado sobre el tema de los reboes pues ya se va a establecer de manera más estricta la entrega de los mismos ustedes ya habían anunciado una investigación que estaba realizando la SEP en este tema no sé qué avances haya y si finalmente pues si va a haber el retiro de estos reboes y también al secretario de gobernación quisiera preguntarle cómo está operando la comisión total de búsqueda el día de ayer el consejo ciudadano de seguridad y justicia da a conocer que se tienen contabilizado que en el último año desaparecieron 166 mujeres cómo está trabajando esta comisión que entiendo este pues forma parte o está adscrita a la secretaria de gobernación muchas gracias sí comentarte que la comisión está ya en pleno funcionamiento y si bien efectivamente el día de ayer se da este dato de que de enero de 2019 a enero de 2020 se han reportado 166 desapariciones lo que habría que destacar también es que de esas 166 92 personas ya fueron halladas con vida entonces si está funcionando esta comisión si está dando resultados se está cumpliendo con su función bueno decirte que efectivamente ojalá y se siga el interés de ustedes por este tipo de asuntos los secretarios de educación de los gobiernos anteriores del pan emitieron cientos de rebóes y el último día y el penúltimo día del cierre de sus actividades lo hicieron lo tenemos todo estudiado todo estudiado y ya como parte de una investigación todo estudiado con la firma del secretario se saltaron todos los trámites es un asunto que ahí está toda la historia de los rebóes en Puebla es un horror un horror y vamos contra esos secretarios de educación pública la corrupción llegó a todos lados a todos lados cientos de rebóes emitidos un día antes de la conclusión de los gobiernos y si me están escuchando los secretarios saben que es cierto los secretarios de entonces es la respuesta gracias de Puebla hacer historia hacer futuro gobierno de Puebla hacer historia hacer futuro gobierno de Puebla